La ministra de Autonomía, Claudia Peña, se encuentra con nosotros. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Jimena. Muchas gracias. Usted ha estado por Santa Cruz estos tres días, prácticamente, lunes, martes y miércoles. ¿A qué se debe su presencia? Bueno, en realidad estuve solamente el martes porque teníamos un taller nacional con los alcaldes de las asociaciones departamentales de municipios, al cual invitamos también a los alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas de Santa Cruz, para discutir algunos lineamientos para dos leyes que estamos trabajando que son muy importantes. La primera es la ley de gobiernos locales, que va a ser supletoria a las cartas orgánicas municipales para aquellos municipios que no estén interesados o que no puedan realizar su carta orgánica o que no la hayan terminado. Y luego estamos trabajando también en una ley de delimitación, que está dirigida básicamente a establecer los procedimientos para resolver los conflictos de límites en el país. En nuestro país, en este último tiempo, ¿se ha avanzado de la manera como se esperaba en las autonomías departamentales? Mire, yo pienso que para hablar del avance de las autonomías departamentales debemos tomar en cuenta varias cosas. En primer lugar, debemos tomar en cuenta el avance en los estatutos autonómicos y el avance es dispar dependiendo de qué departamento estamos hablando. ¿Qué departamento está más avanzado y cuál más retrasado? Mire, en este momento el Departamento de La Paz ya tiene un estatuto aprobado en grande y falta la aprobación en detalle y se está socializando en el área urbana de La Paz. El estatuto de Pando también ya está prácticamente consensuado y es probable que en las próximas semanas entre a su tratamiento en grande y en detalle en la Asamblea Departamental. Los estatutos de Cochabamba, de Chuquisaca, están sistematizando todas las propuestas que se han recogido de la sociedad civil. El estatuto del Beni están recogiendo las propuestas todavía en la sociedad civil y yo diría que el proceso de Santa Cruz en el tema de la adecuación de su estatuto es el más retrasado. Porque en ninguna sesión hasta el momento en estos dos años de autoridades autonómicas, en ninguna sesión de la Asamblea Departamental se ha tratado siquiera el tema de la adecuación. Santa Cruz, el departamento que impulsó la autonomía, que se abanderó con este impulso de la autonomía, ¿es el que menos ha avanzado entonces? Respecto de la adecuación del estatuto departamental, es el que menos ha avanzado porque evidentemente todos los otros departamentos han dado algún paso al respecto, han tomado alguna decisión al respecto. En el caso de Santa Cruz, como le digo, ni siquiera se ha puesto en discusión en la Asamblea Departamental cómo vamos a adecuar, qué vamos a entender por adecuación, si va a ser un proceso participativo o no, no se ha discutido nada del tema. ¿No se ha avanzado, ministra, o se ha retrocedido? No, yo pienso que no se ha avanzado, pero dependiendo yo diría de la percepción ciudadana respecto del papel que está cumpliendo ese primer gobierno autónomo departamental, tal vez haya gente que piensa que, dadas las expectativas que había para el gobierno departamental debido al alto índice de aceptación de votación que tuvo el señor Rubén Costas, yo pienso que tal vez haya gente que piense que se ha retrocedido en el proceso, ¿no? Porque no hay ninguna política pública, no hay un ejercicio, diría yo, del régimen autonómico. ¿Con los municipios, ministra, es más fácil, es más sencillo? Mire, en el tema de cartas orgánicas, dos tercios de los municipios del país están en alguna fase del proceso de elaboración de cartas orgánicas. Hay alrededor de 20 municipios, tal vez incluso más, que ya tienen lista su carta orgánica para enviarla al Tribunal Constitucional. Ahora, si es más fácil o más difícil, yo creo que cada gobierno municipal es un mundo aparte y tiene sus propias complejidades. Vamos a poner imágenes en este momento de lo que estuvo pasando desde hace una semana en Santa Cruz, en el municipio de Santa Cruz. ¿El municipio de Santa Cruz es el más grande del país? Sí, es la ciudad más grande, la que tiene más habitantes y también es el gobierno municipal que recibe más presupuesto, que maneja más dinero. Entonces, ¿la crisis del gobierno municipal de Santa Cruz puede generar más problemas de lo que parece? Bueno, porque es una ciudad importante, ¿no? Porque en una ciudad tan compleja como es Santa Cruz es vital una buena gestión pública, es vital una buena gestión del gobierno municipal. Vamos a ver cómo se acosicionó a la directiva de la Asamblea, por favor. Esta fue la posesión de esta asamblea, de esta directiva del Consejo, más bien. Aquí tenemos a concejales que antes apoyaban al gobierno municipal, al alcalde, don Perfi Fernández, y una disidente del MAS también. Bien, vamos a ver ahora también cómo fueron los conflictos, cómo fueron las peleas este día y los posteriores días en el municipio. Esto pasó el mismo día de la elección y posesión de estas autoridades. Ellos no han podido sesionar. Los conflictos han seguido desde el día de la posesión hasta ahora. El anterior presidente del Consejo insiste que esta posesión ha sido ilegal. Pero lo último es que es una decisión judicial que da cuenta de que esta directiva del Consejo no puede sesionar por 45 días. Vamos a ver, por favor, una pelea que hubo dentro del Consejo. Nos gustaría que la ministra observe y después nos comente qué es lo que está pasando y cómo ve el Ministerio de Autonomía. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos obligaciones de repartir por la ciudad. Si ustedes lo ven, no deja, no deja trabajar. Esta gente no demanda por el objetivo municipal. Mientras los concejales querían ingresar a sesionar, fueron agredidos, tanto a la entrada como a la salida. Estas son las agresiones que se han dado. 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 Ministra, ¿cómo están viendo desde el Ministerio y desde el Gobierno esta crisis que está pasando en Santa Cruz? Mire, Jimena, nosotros compartimos la preocupación del pueblo cruceño. El mes pasado intervenimos como Ministerio de Autonomías a instancias de la Comisión de Autonomías del Senado que propuso ser de mediador en esta discusión que había respecto de la separación de órganos. Y hemos trabajado el mes de mayo con el órgano ejecutivo, hemos trabajado con el órgano legislativo hasta alcanzar una coincidencia que me pareció en ese momento que era un buen augurio, por decirlo de algún modo, respecto de que tanto el órgano ejecutivo, el alcalde municipal y los concejales estaban de acuerdo en que era necesario trabajar en mecanismos concretos para que se verifique la separación de órganos. ¿Una intervención del Gobierno o del Ministerio de Autonomías es un retroceso a la autonomía? Mire, yo pienso que hay que... habría que analizarlo, ¿no? Nosotros no intervenimos de oficio, nosotros no impusimos en ningún momento nuestra presencia ahí. Fue la Comisión de Autonomías del Senado que empezó a mediar en el tema, aceptaron del órgano ejecutivo y del órgano legislativo esa mediación y luego con el permiso de los actores involucrados, esa comisión nos convoca como Ministerio a que brindemos asistencia técnica. Y eso fue muy interesante, Jimena, porque el 80% del problema en ese momento del desacuerdo respecto de la separación de órganos pasaba por una serie de malentendidos respecto a la normativa vigente. Es decir, eran falencias técnicas que estaban generando un conflicto político. Señora Ministra, ¿hay división en el MAS, en Santa Cruz, en la alcaldía? Yo, mire, no sé si lo pondría de ese modo, ¿no? A mí lo que me parece que hay en el conflicto de la alcaldía es aparentemente un resquebrajamiento, un nuevo resquebrajamiento al interior de la élite cruceña. Porque, ¿cuál es el origen de este conflicto? El origen de este conflicto es que el grupo de concejales que vienen de la agrupación ciudadana del alcalde, Percy Fernández, dejan de obedecer ciegamente los mandatos, las definiciones del órgano. Pero yo le pregunto esto debido a que hay una concejal que es del MAS, que está con esta nueva directiva. Y por otro lado, vimos al ministro de Gobierno la semana pasada que impulsaba al concejal Saúl Lávalos a que él sea el presidente del consejo. Mire, el ministro Romero, yo entiendo que él no fue a impulsar ninguna candidatura, a impulsar ninguna decisión. Él fue a explicar cuál era la situación respecto de la concejala, ¿no es cierto? Pero yo quiero hacer énfasis, Jimena. El problema del gobierno municipal en este momento, ¿cuál es el centro del problema? Es el conflicto que hay entre la bancada formalmente oficialista, afina al alcalde Percy Fernández, y el alcalde Percy Fernández y el órgano ejecutivo, ¿no es cierto? Este desacuerdo, digamos, al interior de la bancada del MAS no es el centro del conflicto. El centro del conflicto es el desacuerdo entre la bancada oficialista y el alcalde municipal. Y Santa Cruz está hablando de que hay un acuerdo entre el alcalde Percy Fernández y el MAS. ¿Esto existe? No, yo no tengo absolutamente ninguna información de que haya ningún acuerdo, ninguna alianza, ningún pacto político entre el partido del MAS y el alcalde Percy Fernández. En el tema autonómico en su ministerio. Mire, respecto de la participación del soberano y las metas de nuestro ministerio, es precisamente eso, que cada gobierno municipal sea por fin capaz de resolver internamente sus conflictos políticos. Y que sea capaz internamente que esas autoridades autonómicas tengan la capacidad política de construir acuerdos y de construir consenso. Para usted, ¿esta directiva del consejo que se eligió la semana pasada es legal o ilegal? Yo no tengo la atribución para pronunciarme al respecto, pero a mí me parece, Jimena, que ahí la actitud más saludable es preguntarle a las personas que están diciendo si es legal o las personas que es ilegal, decirles, muéstrame usted cuál es el artículo de cuál ley se ha roto o se ha violado para decir que esta directiva es ilegal. Y a las personas que sostienen la legalidad, decirles en qué artículos, de qué ley, de qué reglamento usted se ha basado para actuar de esa forma. Y la decisión judicial, ministra, de que no pueden sesionar, que no pueden estar juntos estos concejales por 45 días, no pueden hablar entre sí. Mire, el Ministerio de Autonomía es mi persona, yo estoy muy preocupada por esa decisión del juez. Le explico por qué. Tenemos nosotros esas medidas cautelares, el juez de las cinco medidas cautelares que podía aplicar, aplicó las cinco. Aplicó las cinco y dos de ellas, que es que los concejales no pueden acudir al consejo durante 45 días y que los concejales no pueden reunirse ni comunicarse entre sí. ¿Qué es eso en los hechos? ¿Cuál es la consecuencia práctica de eso? Que los concejales están suspendidos por 45 días, que están suspendidos por 45 días sin tener ninguna acusación formal. La ley Marco establece que para suspender a una autoridad electa debe haber una acusación formal. Lo que ha dictaminado este juez está por fuera de la ley Marco de Autonomía, ¿no es cierto? Es mi criterio, yo no soy abogada, pero me parece que la consecuencia concreta de esto es que esos concejales y concejalas están suspendidos y suspendidas por 45 días y me preocupa mucho. No por estos concejales, no por estas personas específicas. El día de hoy son concejales que no son del MAS. Además, mañana puede ser un gobernador que sea de la oposición, puede ser un alcalde masista, es decir, cualquier persona dentro de las medidas cautelares puede resultar en los hechos suspendidos de su cargo. Y eso me parece muy, muy, muy peligroso para la institucionalidad municipal y para la gestión pública de los gobiernos locales. Gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias, Jimena. Buenas noches a todos y todas. Muy buenas noches.